en Arlington, Texas, frente a la A&T Stadium, donde va a ser Westmania 32, con el producto de Cross de Voltivo junto a Wrestling Now, así que tiene que estar pendiente a la página de Wrestling Now, y seguir en el Cross de Voltivo, para que usted vea que el grupo se pregunto, como usted vea, lo que ocurra, acá adentro, yo quiero que no va a estar viendo lo verdad, directamente desde el centro, la gente ya empezó a monturarse aquí, si puede tener una fila para entrar, todo eso es que va a ir para abajo, vamos a ver si deben de tener 100 mil personas que dicen que quieren meter, ya habían 84 mil vendidos de boletos, hace más de dos meses atrás, así que vamos a ver que pasa, por acá tenemos la tiendita, incluso la gente, oyendo su brinquecito en la sombra, antes de entrar al estadio, empieza tempranito, verdad, con el kick-off, desde las 5 de la tarde, ¿qué tenemos en la agenda hoy? La lucha está en el que dice que el main va a ser la del TTH contra Roman Reigns por el campeonato, pero podría darse un giro, se rumoró en los días recientes que podría darse un giro, y sea la de James Conn, The Staker, Hell on the Cell, la que sea la estelar, vamos a ver, porque dice que, mira, por ahí está ahí, que vuelve, que está Cerroli, que está, este, CM Punk, hay muchos rumores de que algo va a ganar, yo tengo como que esa espirita que va a pasar algo, así que hay que estar pendiente de lo que suceda hoy, pero tenemos que Triple H y Roman Reigns, Triple H va a decir que del campeonato, en esa lucha estelar, yo creo que, yo creo que a lo mejor le da el campeonato a Roman Reigns, WWE tiene que echar para el lado los aguchaditos y meter mano y darle el campeonato, el muchacho está ready, se va a ir mejorando con el tiempo, pero vamos a ver, vamos a ver, dicen por ahí que a lo mejor se mete el giro, vamos a ver qué pasa, ya como mencioné, Hell on the Cell, Undertaker, Shane, por el control de Ross, Undertaker solamente ha perdido la de Brock Lesnar, perderá una segunda, se meterá alguien, se meterá el team, que dijo ayer que se retiró, pero no se retiró, pero sí se retiró, hay que estar pendiente de eso, Brock Lesnar es una lucha básicamente callejera, como decimos en Puerto Rico, contra Dean Ambrose, yo no sé, yo creo que Dean Ambrose puede ser que este sea el momento para subirlo, a Brock Lesnar le, va a ser la figura dominante siempre, en cuestión de que es el hombre que es grande, el hombre fuerte, el hombre de la bestia, vamos a ver si Dean Ambrose roba esa victoria, es interesante, porque sea fue una mejor enriña que formaron a lo último, así como a lo matapollo, pero salió bien, mira por ahí, rifle, mira para allá, mira que va a salir, la gente aquí se amasa bien, de verdad, el campeonato de la diva está en juego, que va a cambiarse, se supone que el lunes rock se cambie de diva, se acaba el resto de la diva, ya que ya no tiene ninguna lógica, ahora es luchadora y va a ser, va a regresar al Women's Championship, Charlotte, que es la campeona, va a enfrentarse a Becky Lynch y a Sasha, yo entiendo que a Sasha le van a dar campeonato a Sasha, como ya dicen, no la han planchado nadie desde que entró al roster grande, así que puede ser que Sasha sea la primera Women's Champion, aunque hoy sería Divas Champion, así que vamos a ver, digo la primera verdad, de regreso en el Women's Champion, pero realmente sería Divas, porque si se corona hoy, todavía sigue diciendo el nombre de Divas, New Day con el League of Nations, aquí como que sacaron los campeonatos de juego, interesante, aunque es mejor ver una pelea por el campeonato de hombres de madria, pero aquí había un 4, una lucha de ventaja, realmente, cambiar el campeonato, esto hubiera sido una buena oportunidad para un campeonato de triples, que yo hace tiempo vengo diciendo que debería haber un campeonato de triples, porque la WWE no se ha hecho nada, pero lo que sí podría haber es que a lo mejor hay quien después frente a New Day al final, o hay como enseñar una lucha, hay que ver qué pasa en esa frente, pero por el momento sigue siendo un 4 contra Terley, 2 Nation contra New Day, y yo creo que New Day va a seguir su empujo, que ha sido muy bueno, incluso tuvieron que cambiar la técnico, porque de malo pegaron un montón de técnico esperan que pegan un poco más de lo que han pegado de malo, así que eso se pone bueno. La lucha escalera por el campeonato interconectal está Kevin Owen, Samycin, dos siglos de VIX, sin cada start-up, quizás rider. Ahí yo le diría a Samycin, pero después de esa lucha con Nakamura en NXT, eso fue a otro nivel, así que pendiente, porque puede ser que Samycin sea uno de campeonato interconectal. Veo difícil que Owen retenga, pero me gustaría que le diera un push a Samycin, realmente el muchacho se en NXT, y a tiempo de sacarlo totalmente de NXT, y dejarlo en el grupo grande. Campeonato de Estados Unidos, Rayback con Calixto, no entendía ahora el nuevamente otro push con Rayback, si entiendo el push de Calixto, que quieren subir esa Calixto, pero Calixto cae más bien en el crucero, y ahora con revivirla ante la división crucero, pues yo creo que cuando se debe ir a Calixto, a ese tipo de lucha, Rayback, pues si quieren campeonato de Estados Unidos, sería interesante, a ver si John Cena se involucra en un estragado en esa pelea, ya que, como nos recuerda que fue el campeonato de Estados Unidos, hace un tiempito atrás, así que John Cena puede pelear, está Saduari, estaba allí en Hall of Fame, y fue que el hombre que entró a Snoopy Dogg, al Salón de la Fama, así que, vamos a ver. La batalla royale, esta es la tercera vez, la primera la ganó Cesaro, la segunda la ganó Bichow, está Bichow, está Kane, está Hislade, Bordala Roots, Cody Gaxe, Taleb Briss, Dary Jones, Demonsendo, Marjandri, Fandango, Víctor Conor, que es Desension, Artur Goldock, y Jack Swagher. Faltan 4 puntos, puede ser cualquier sorpresa, quien sabe, si a lo mejor meten a Robert Root, pay to be Root, Root está por ahí, estuvo ayer, estuvo en el evento de Nex, con Austin Gary tomándose fotos, así que, vamos a ver qué pasa, muchos dicen que ganan show, a mí no me extrañaría que se lo dieran a uno de, 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 de las sorpresas que hay en la noche, así que yo me voy con esa, con la sorpresa de la noche, lo uso con los Doliboy en una lucha que, pues, van a bailar mesas en vueltas, vamos a ver, lo uso, casi siempre nos ponen a ganar, vamos a ver si es un regreso de los Doliboy a, a, a WrestleMania, a un evento de WrestleMania, le dan una victoria, así que yo me voy con los Doliboy a ver qué sorprende hay maga, para que los malos ganen una, como dicen por ahí. AJ Style contra Chris Jericho, definitivamente, esa va a ser posiblemente la mejor lucha de anoche, porque AJ Style gana, definitiva tiene que ser, para que le den un push bien fuerte a AJ Style, así que, yo creo que esa lucha, AJ Style se la lleva. Así que, esto es más o menos lo que tenemos entre Kick Up, lo que tenemos en WrestleMania, sigan conectado, como le dije a WrestleMania en Facebook, sigan conectado al Clutch Deportivo, así que, ya eso es cuestión, la gente está entrando, es cuestión de solo menos de una hora, para que empiece el show, usted lo puede ver por el Network, si pagó el Network, si se inscribió, es un mes gratis, así que WrestleMania es gratis, eso no se da todos los días verlo desde su casa, si no, todos los caminos conducen, todos los caminos conducen a Overtime, así en Guaynao, así que, usted vaya a Overtime allí, van a estar los muchachos de Lucha Libre Online allí, si usted busque la página de Lucha Libre en Napa, para más información, se comunique con ellos, y en WrestleMania lo va a estar transmitiendo allí, con picaderas y beberata, como le gusta a la gente, así que, y ustedes, manténganse conectados conmigo. ¡Gracias!